Hola chicos, ¿cómo están mis jóvenes caballeros? Miren cómo me... Bueno, estaba jugando... Ah no, ya me mató. No, no, qué carajo. Qué linda cámara, eh chicos. No, no, fue... Le comento lo que pasó. Tiré la habilidad esta de Brooke en la cual hace un golpe para adelante que congela. Y justo me golpearon cuando estaba haciendo esa animación. Y me dejaron buggeada la cámara y por eso se veía así. ¿Ustedes les pasaron algo parecido chicos? Déjenme en la caja de comentarios si les pasó algo parecido con Brooke o con otro personaje. Y bueno, espero que... No sé, fue muy chistoso y quería mostrárselos.